Hola, buenos días, oigan, hoy es primero de diciembre, déjenme abro esta ventana porque tengo días, días que no la abro, chicas, ahí está, en blanca, claro que sí, chicas, hola, hoy estoy así como que entre nerviosa, no sé qué onda, hoy es primero de diciembre, please, a mí me encanta el mes de diciembre, o sea, estoy muy contenta, estoy muy feliz, ay, no, 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 me emociona muchísimo que entre el mes de diciembre porque, no sé, toda la vida me ha gustado tanto, 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 please, y el día de hoy estamos empezando los dichosos y famosos vlogmas, en mi vida, en mi vida yo he hecho eso, ustedes saben que yo no vloggeo en mi canal, de vez en cuando les paso algún vlog de algún evento, de alguna cosita, así como que importantiosa, y digo, bueno, esto lo tengo que grabar, pero así de grabar mi vida diaria, no, chicas, y lo estuve pensando mucho, les pregunté, obviamente, ustedes, ustedes, y decían yo, oye, si, haz los vlogmas, pero yo decía, ay, es que a lo mejor mi vida no es tan interesante, qué tanto les puedo mostrar, se van a aburrir y demás, pero bueno, dije, hoy lo estoy intentando, les vuelvo a decir, hoy es primero de diciembre, entonces vamos a ver qué sale, chicas, no sé, no sé, la verdad, estoy a la expectativa, plebes, ahorita me tengo que planchar el cabello, voy a ir a la tienda, voy a un centro comercial, necesito comprar unas cositas, quiero ir a buscar un cinto, porque el 4 de diciembre, el próximo miércoles, es mi cumpleaños, y quiero comprar un cinto, de esos que son como con muchas piedritas, para mi outfit cumpleañero, ese cinto lo miré, plebes, lo miré en una tienda que se llama, no sé si la G by Guess, o la Guess, pero una de esas dos, ahí lo miré por panojo, no lo agarré, pero ahorita voy a buscarlo, ojalá plebes hagan changuitos, que lo encuentre, y plebes tengo un desmadre, son como las 9 de la mañana, ahorita fui y dejé a mi esposo, porque pues ocupaba el carro, y ahorita llegué, entonces me voy a planchar el pelo así, bien en frieguiza, y para tratar de dejar como que lista, porque vean, vean cómo está la cama, el closet, mi marido, yo no sé por qué lo dejó así abierto, muy raramente lo dejo así, pero así lo dejó el señor, uy, ¿saben qué? No me acordaba que mi teléfono lo tengo que poner a cargar, porque no tiene casi nada de pila, y ah, hablando de teléfono plebes, yo creo que hoy voy a cambiar mi teléfono, yo tengo el iPhone este, ¿no? pero me di cuenta que se me quebró de la, se me quebró plebes de la, ay, con la fregada, se me quebró de la cámara, y ni me di cuenta cómo fue que pasó eso, oigan, se nota que yo no estoy impuesta a hacer vlogs, ¿verdad? porque... ¡Oh! y se me cayó, no sé, en alguna caída que se dio, se golpeó la cámara y está quebrada, miren, está totalmente quebrada, entonces cuando yo quiero grabar algo, con la luz, Entra a las rayitas donde está quebrado Y se mira horrible Entonces ayer estaba mirando Decía yo cuál agarro Si agarro el nuevo Porque yo no lo agarro con compañía ni nada O sea yo lo pago Uno tras otra mi amor El teléfono es mío completamente Los compro desbloqueados por cualquier cosa Entonces anoche estaba viendo cuál agarro Y cuando tú vas a la tienda Te dan dinero Si tú das este por ejemplo te dan cierto dinero Te descuentan Y pues ya descontando y todo No manches me sale carísimo el nuevo Está súper caro O sea son casi mil dólares en eso Me quedé con cara de ¿Qué? Y pues no sé O sea no sé si vaya a ir y agarrar el mismo O sea que me den Este es el XR Que me den el mismo Nada más que pues otro nuevo O agarrar el 11 Pero un chico me dijo Que el 11 era prácticamente lo mismo que el XR Entonces Ay no sé No sé Pero si se me hace mucho dinero Anyways Es mi cumpleaños Y no sé No sé No sé ahorita qué voy a hacer Así que al rato ustedes me van a acompañar Ahí al centro comercial Vamos a ver Tengo que ir a Sephora también chicas Voy a hacer unas comprillas ahí Y pues nada Vamos a ver qué onda Vamos a ver qué sucede Por lo pronto Me voy a ir a planchar la greñuquis Porque no puedo andar con esta greña Además que tengo que grabar plebes Ya basta Ya basta De varios días de depresión Postparto Ya me levanté Me bañé Y ahora me voy a ir a planchar la pela Y ahora me voy a ir a ver Y ahora me voy a ir a ver Bueno, pues tengo que tender esta cama Me quité la pijama y ahí la dejé Vean, aquí tengo todo Entonces déjenme la tiendo Porque ya me quiero ir Y la cama necesita estar tendida Yo no sé ustedes, pero cuando la cama no se tiende Se ve un cochinero O sea, se ve un desmadre por todos lados No, 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 no Para mí tiene que estar tendida siempre Ay, please, no manchen Tengo Fui y me compré unas cositas Al, ¿cómo se dice? Ay, espérenme, déjenme Lo que quiero que dé luz aquí Fui y me compré unas cosas a la tienda Y vean, o sea, todavía lo tengo aquí Ni siquiera lo he guardado Quiero ponerlo en, en, allá en mi closet Oh, por cierto, me llegaron dos paquetes, chicas Y no se los he mostrado Ahorita se los voy a mostrar en mi Instagram Por supuesto Aquí les voy a dar como una Miren, me llegó este Y este es de Sugary Cosmetics La empresa que me ha mandado como paletas de heladona Y eso Y también me llegó este de Pop Beauty Que son labiales, pues ya los abrí Ya lo miré, pero no se los había mostrado a ustedes Y la cocina, chicas Ay, no, la cocina Tengo que limpiarla Tengo platos A mi esposo le tocaban y no los lavo el bandido Oigan, yo les tengo una pregunta, plebes Miren, ustedes saben Cómo quitar esto O sea, no es cochambre No es cochambre Es como ahumado Si se fijan, miren, mi esposo ya le requetetalló ahí Y ya pues ya levantó la La, ¿cómo se dice? El colorcito de la, de la estufa Y miren, todo alrededor está ahumado Eso sí es sucio Pues se tiró no sé qué cosa Pero todo esto que está aquí, chicos Ay, me caí tan gordo En el otro departamento teníamos otra estufa Esta estufa la odio con toda mi alma No me gusta para nada Todo esto ¿Se acuerdan que la otra? La otra quedó nuevecita, plebes ¿Por qué? Porque yo la tenía con aluminio Así bien bonita No se me ensuciaba para nada O sea, se ensuciaba, se ensuciaba el aluminio Y esta, pues esta no le puedo poner aluminio Ni modo, tenerle aluminio así Entonces si alguien sabe con qué quitársela No se quita con ajax Ya traté No se quita con el líquido amarillo O sea, esto es como ahumado Se ahuma Cada vez que voy a cocinar Cada vez que pongo yo una cazuela Le pasa lo mismo Estoy tan harta, plebes Que no se imaginan Y así les digo Miren, la basura tampoco la sacó el canijillo Ay, pues les tengo varias cosas Fíjense Tengo que sacar todavía esa colección de Frozen Que es la Anna, creo Ay, no, pero ya me voy a apurar Y luego vean esto Vean esto Anoche comimos aquí En la... ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, qué asca! ¡Uy! Dejó ¡Ay, este plebe! Dejó el plato Y arriba del... ¿Cómo se llama? Del chingado ese cojín Y como miraron Ahí cayó ¡Ay, no! ¡Qué estrés con este plebe! Ahí está el cojincito Iba a comprar cojines de Navidad, plebes Pero... Luego dijimos Oscar y yo ¡Ay! ¿Para qué compro cojines de Navidad? Sí, o sea Nomás van a hacer en Navidad ¿Y luego? ¿Qué voy a hacer? ¡Ay, no! Y además no es como que tenga mucho campo ¡Ay, miren mi pino! ¡Qué hermoso! ¡Precioso! ¡Chulo! ¡Me encanta mi pino! Ahí está la estrella, plebes Para todos los que me estuvieron preguntando ¿Qué había pasado con la estrella? ¿Si la encontré o no la encontré? No, plebes No la encontré Tuve que ir a comprar otra Esa era la misma estrella Que nosotros habíamos comprado Porque sí la compramos Sí la pagamos Pero no sé qué pasó O sea, realmente no sé qué pasó Con la estrella, plebes Ahí estaba en el ticket O sea, en el ticket Sí apareció y todo De que sí la habíamos pagado Pero... Pero no Nunca... Yo digo que no la echamos pues Que no la echamos como a la bolsa Y ahí la dejamos en la registradora Porque sí la pagamos Entonces tuvimos que ir a comprar otra Y bueno, ya ¡X! Fíjense, plebes Que esto fue lo que yo compré El día de... El viernes negro Llegué Yo estos... Estos suéteres Yo los había visto Bueno, son pants Porque era todo un set Estos son de Armani Estos estaban como en 100 dólares, plebes Estos suéteres Yo tenía tiempo viéndolo Pero pues... Ay, no me doy La neta 100 dólares por un suéter Ni madres Entonces no lo compraba Pero en esta ocasión, plebes La tienda estaba con el 60% de descuento Y estos me salieron como en 40 más o menos Sí, en 40 dólares creo Entonces yo lo arrebate Y me compré también el pantalón Pero no me los medí Y ¿saben qué? Plebes Creo que lo voy a regresar Porque me quedó bien O sea, yo lo agarré mediano Está ya mediano Pero plebes Es demasiado transparente esta cosa Demasiado, demasiado No me gusta Este, vean Ustedes saben Yo tengo mis imperfecciones En mis piernas y demás Entonces siento Ven, ven mis celulitis Ven esta parte de aquí O sea, bueno No es tanto la celulitis Porque me vale churros Pero está muy transparente Miren, fíjense Ahí se mira la etiqueta, plebes Creo que lo voy a regresar El pantalón estaba más barato Que el suéter Entonces este sí lo voy a regresar Chicas Ay, espero que No recuerdo si eran ventas finales Como es la primera vez Que yo iba a una cosa de estas Del Black Friday Entonces no sé chicas Ni me acuerdo Si ahorita voy a checar el ticket Pero este lo voy a regresar Sí, el pantalón sí lo voy a regresar Pero el suéter no El suéter me encantó Miren, me compré este También me compré el mismo modelo Nada más que en azul Les digo, salían como en $40 Y el pantalón salía en $30 y algo $35, $38 Compré este azul También llegué a la G by Guess Que es como la Guess Nada más que es como su hija Me gusta más A mí me gusta mucho más Más la G by Guess Que la Guess misma Porque en la G by Guess Se encuentran como cositas Más juveniles Y me encontré este Porque ya saben ustedes Siempre Sinaloa Nunca en Sinaloa Bien camuflashed Toda la vida Y este también Tenían como el 40% De descuento Creo Vean Regular Estaba en $50 Me salió como en $20 Este plebes Está muy muy bonito Y me gustó Porque yo tengo unos Unos tenis No sé si se los he enseñado Eso los compré en Zara Y los tenis son negros Y están llenos De piedritas negras Entonces me gusta por este Creo que con ese Lo voy a combinar Y además porque a mí me gusta Mucho este estampado Sea lo que sea Y este plebes También lo compré En la Adidas Este regular Costaba $55 Como pueden ver Digo si es que esta cosa Enfocara en algún momento ¿Verdad? Y con la especial Que tenía Me salió En $18 O sea de $18 A $55 Pues imagínense Yo iba por otro pants Como los que traen Las rayas en los lados Quería uno rojo Pero no estaba No había plebes No había Era un cochinero La verdad que ya Para esa hora Que nosotros fuimos La gente tenía un desmadre Y pues esas fueron Las compras que yo hice Pero si definitivamente Voy a devolver El pantalón blanco Y me voy a medir El azul también Aunque el azul No creo que haya Tanto problema Porque el blanco Pues miren Es blanco Es transparente Se nota mucho más Cualquier cosa Que nosotros tengamos Pero lo que no me gustó Fue que sea tan delgadito Bueno no tanto Lo delgadito Sino lo transparente Porque delgadito Pues ya sabía Que estaba así Pero lo transparente Pues no plebes No Andale Este sí plebes Este sí me encantó Miren Este es como Hasta se siente diferente Este plebes No sé Este sí Me super mega Gustó muchísimo Me gusta como se mira La pancilla Este sí me gusta Este sí lo voy a dejar ¡Ah! Mi café! Bueno que está cerrado Pero este sí Este sí me lo voy a dejar Este sí me gustó Para que vean Pincho gracia Este sí me gustó Mucho, mucho, mucho Vean Se los voy a enseñar Acá en el espejo Para que lo miren Este sí siento Que me quedó Bien al fregadazo Al llavazo ¡Oh! Y estos son los shoes Miren Estos son los tenis negros Que les digo Que en la Renzara Están llenos de piedritas Me encantaron Obviamente Estos yo totalmente Pero sí Este sí lo voy a dejar Este sí me gustó mucho Este es talla S Y el pantalón es talla M Para que sepan Ya voy a ir al ¿Cómo les digo? Ya voy a ir al centro comercial Ya no sé ni qué horas son Me quería ir temprano Ya son las 11 O sea yo para esta hora Ya quería estar allá Pero al parecer pues no Pero ya me voy a ir Así que Acompáñenme Les ya estoy aquí en el carro Prendí un poquito el aire Prendí un poquito el aire Porque afuera Está bien heladito Pero aquí adentro del carro Yo no sé por qué Se calienta tanto En la noche sí Está heladísimo El mendigo carro Pero en el día Yo no sé por qué Se calienta Ay no Pero ya estoy lista Ya agarré mi bule de agua Muy importante Les tomen un chorro de agua ¡Oh! Les quiero contar Antes de arrancar el carro Porque pues Yo sé que no todas Me siguen en Instagram Sé que no todas Vi mis en vivos en Instagram Porque yo nunca los dejo Siempre los quito O sea nada más Las personas que están En ese momento Son las personas que miran Pues los en vivos Y muchas me estuvieron preguntando Que sí Qué había sucedido con mi boca Ya ven que en algunos Vídeos pasados Les dije Que me había salido Una bolita En esta parte de aquí Que se me estaba inflamando Mucho la boca Últimamente Y que no sabía Qué estaba pasando Hice cita Hice cita con la clínica Donde me hice mis labios Y me revisaron Me revisó una enfermera Me tuvo que revisar Una enfermera directamente No una persona Que inyecta los labios Y me examinó bien Lo que era la bolita Y resulta chicas Que la bolita Venía por deshidratación El ácido hialurónico Que yo me puse Es el Juvederm Juvederm es de los mejores De los mejores ácidos hialurónicos Que hay en el mercado Y no tiene reacción Bueno Sí tiene Pero es mínima O sea Es una cantidad así mínima Que una persona Reaccione a este ácido Entonces lo que Me empezó a hacer Algunas preguntas Bla 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 Me dijo Lo que pasa es que El Juvederm Se alimenta de agua Y esta bolita Se hizo porque Trae deshidratación Me dijo ¿Cómo estás con el agua? Y yo la verdad Es que estas últimas dos semanas Yo no había tomado agua Incluso yo Yo lo estaba sintiendo Porque como ustedes saben Yo estoy con la dieta cetogénica Cuando ustedes están En dieta cetogénica Es muy importante Que estén consumiendo Sus electrolitos Potasio y magnesio Y agua obviamente Porque es muy fácil Deshidratarte Ya que en las frutas Hay muchísima agua Y como ahorita No estamos consumiendo Tanta fruta Bueno pues El cuerpo le hace falta Y mi cuerpo Resintió chicas Entonces lo que sucedía Es que mi boca Como no sabía Cuando yo le iba a dar agua Muy inteligente Lo que hacía era Absorber todo el líquido posible Y se me formaban Esas hinchazones Por protegerse Por lo mismo Que no sabía El cuerpo es muy inteligente Plebes No sabía Cuando yo iba a volver A tomar agua Entonces absorbía Todo el agua Y eso era lo que Me estaba pasando Entonces lo que hicieron Fue Me pusieron una inyección Plebes Que era para deshacer Esa bolita Porque hagan de cuenta Que el ácido se juntó Pues Entonces me tuvieron Que poner la inyección No manchen Plebes Neta Duele Duele como no se imaginan Esta no lleva anestesia No lleva nada Nada más me pusieron Un hielo así por encima Que se entumiera poquito Y no duele la inyección Bueno a mí no me dolió El piquete ni nada Duele el líquido Plebes Es una cosa Y tomen en cuenta Que yo soy muy buena Para aguantar el dolor Yo tengo mi umbral Del dolor Del dolor Bastante Amplio Pero no manchen O sea se me salieron Las lágrimas Plebes Es como cuando Entra y toca el ácido Quema por dentro Entonces se siente así como Pum Hace un chingazo Bien fuerte Si les digo Si duele Así que tengan mucho cuidado Hidrátense muy bien Si es que traen Uvederm En los labios Yo me puse Uvederm Ultra Plus Así que si ustedes Traen el mismo No corren el riesgo Hidrátense Tomen bastante agua Para que no les pase lo mismo Me pusieron una inyección aquí Y me pusieron una aquí Y ya o sea ya Mis labios están bien Ya no tengo bolita No tengo nada Pero si eso fue lo que sucedió Con mis labios Plebes Fue a causa De mi dieta Que estoy llevando Y pues a causa De culpa mía también Porque no estaba tomando agua Pero yo no sabía O sea yo no sabía Que una cosa se relacionaba Con la otra Así que tengan mucho cuidado Pero ya Vámonos Vámonos porque se me hace tarde Ya son como las 12 Ya van a ser las 12 Plebes Que bárbaro Tres días después Voy a hacer las 4 Y yo no he comido Nada 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 Y como cambié de teléfono Tengo que ir a Hombre no me voy a Nuestra Doble fila Doble fila Si 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 No Como cambié de teléfono Tengo que ir a la compañía Para que me lo vuelva a activar Porque no se activa solo Y luego tengo que apagar La activación Mentada Ay plebes Es una fría Esto Y luego no traigo No traigo internet Y yo No sé andar Como no andando Fuera de mi rumbo Yo no sé andar En ¿Cómo se dice? Así sin GPS Entonces ahorita voy a ver Como chingados Doy con la tienda Como que más o menos Me acuerdo por donde era Pero de todas maneras Las montañas Ya tienen un montón De nieve Demasiada Demasiada Por eso está haciendo frío Mucho mucho frío Me van a atropellar Cosa que miro Cosa que me da más hambre Y luego no sé Dónde dejé el carro No me acuerdo Si fue para acá O por dónde Me da miedo Que me atropellen plebes Ay no Miren Qué bárbara Se me mira la cara Seca Pero ya ustedes Van a saber qué onda Ay ya lo miré A mi carrito chulo Hermoso Ya lo miré Les como saben Estoy en la dieta keto Y Me ando muriendo de hambre No he comido Todo el pinche día Entonces llegué Tuve que llegar aquí A una tienda de pollo Pedí una ensalada Una ensalada Que está bien rica Plebes Trae aguacate Crema Lechuga El pollo El pollo es a la parrilla Está bien deliciosa Nada más que esa ensalada Trae elote Nada más les digo No le pongan elote Y ya Ya quedó mi teléfono Plebes Ya lo único Es que no se descargan Las aplicaciones Entonces ahorita Vine a mi casa Iba a ir a otro A otro centro comercial Pero no Mejor voy a llegar Voy a comer agustamente Iba, ira, ira, ira Bien desenfocada esta cosa Les digo Voy a comer agustamente En la casa Mientras voy a conectar Mi teléfono Al internet de ahí de la casa Y aparte a la corriente Porque ya casi no trae ¿Cómo se dice? No trae pila Estaba totalmente lleno Pero lo estuve utilizando Para grabar Entonces Se bajó casi toda la pila Bueno No toda la pila pues Pero Igual como es nuevo Se necesita poner a cargar Y yo no lo puse a cargar Y lucé así directamente Ay no Entonces Eso es lo que voy a hacer Voy a llegar a la casa Para comer a gusto Porque ya Ya van a ser las 5 de la tarde Plebes Y ya Ahorita ya si siento Así como que Mi panza me está diciendo Mija Ya dame algo de comer No seas mala Y pues nada Espérenme Déjenme pago aquí A la muchachona Espérenme Está lleno Plebes Llenísimo Ay no es muchachón Es muchachón ¿Puedo ir a la casa? ¿Puedo ir a la casa? ¿Puedo ir a la casa? Sí La casa Por favor ¿Puedo ir? Gracias Hombre Plebes Estaba sintiendo Un méndigo ¿Cómo se dice? Un desespero Del hambre que traía Ya llegué Miren ya estoy aquí Actualizando mi teléfono Pero si se está tomando Un poco de tiempo Ay es que tengo Tantas cosas Plebes Tengo muchísimas aplicaciones Y está tomando tiempo Pero ya Ya se están bajando No Nada que ver Lo que más se va a tardar En bajar Plebes Es Facebook Instagram Y Whatsapp O sea tengo Yo creo que desde las 11 Tengo como 5 horas Que yo no he visto Mi Instagram Ni nada Para mí eso es bastante Plebes Para mí Wow Entonces estoy que pica Ay pero Plebes Ya también estoy Tan hambrienta Tengo un chingo de hambre Y luego andaba peleando Ya con el muchacho Del pollo Plebes Porque hagan de cuenta Que yo le pedí Que me diera aguacate extra Obviamente me lo cobró Entonces cuando miro Mi ensalada Me voy dando cuenta Que esa cosa trae Como 3 pedacitos de aguacate Y entonces le pito otra vez Y le digo Oye te pedí aguacate extra No viene nada Y me dice Oh tienen que venir en la bolsa Uy O sea me lo pusieron aparte Cuando todo el tiempo Me lo ponen ahí adentro Pero bueno Ay ya Que hermosa Ay Plebes Déjenme comer pues Déjenme comer Porque ya no Me acuerdo de una niña Que le están tomando una foto No sé si ustedes Han visto ese video Le está Tombe y tombe Y tombe fotos La mamá O la tía No sé qué Y luego la niña Ya Déjenme comer Tengo hambre Así estoy Pues ya Voy a comer Plebes Quiero poner aquí Un video Para mirarlo en la tele Pero Ay no Estoy mirando Plebes Que los vlogmas O sea Se ponen Hoy mismo Hoy primero de diciembre O sea se empieza a grabar No sé Como Oh my god Lo puse ahí en la tele Del cuarto Qué babosa No Este les estoy diciendo Que parece que Que los vlogmas Se ponen Desde O sea se empieza a grabar Como el último de noviembre Y ya para que hoy Diciembre tengan el primero Pero pues como ya ven Yo bien babosa Yo no sabía eso Plebes Pues yo se los voy a poner Hasta el 2 de diciembre Ni modo Vamos a ir uno Uno atrasado Yo no sabía eso Plebes Qué mensa Ay plebes Ando haciendo mi desmadre Aquí Un desmadre Ando haciendo De verdad Oigan No me acuerdo Si les enseñé O no les enseñé Ponte pausa Yo no sé Por qué no se pone pausa Esta cosa Ahí está Yo no sé Si les enseñé Pero hoy Fui a cambiar Mi teléfono Plebes Compré Uno nuevo Miren No es por presumir Nomás les quiero decir Había agarrado El XR Un día No sé cómo estuvo Que quise tomar una foto Y la miré toda fea Entonces la volteé Plebes La cámara toda quebrada Nunca me di cuenta De que O sea no supe Cuando se me quebró la cámara Y le dije a mi esposo No No lo voy a cambiar Le digo No creo que me afecte tanto El teléfono sirve O sea el teléfono servía súper El teléfono estaba enterititito Porque hasta la pantalla Yo siempre lo cargué Con un protector Así que ningún rayón tenía Me dijo Él tú crees que puedas Porque ustedes saben Que el teléfono uno Pues yo lo utilizo muchísimo Y le digo No, no, no No creo que me afecte Todo está bien Y que no sé qué Bla, bla, bla No Plebes Pues imagínense Después llegaron los eventos Que de tarde Que fui para allá Que fui para acá Que yo quería tomarle O si les quiero mostrar Como los PR que me llegan Y todo eso Se ve horrible Horrible, horrible Entonces le dije Le dije a Oscar ¿Sabes qué? Le digo No Creo Que si voy a cambiar de teléfono Le digo Si voy a Si lo voy a ir a cambiar Porque no O sea, se me hace Me desespera Le digo Que no puedo sacar una foto O si andamos en la calle Le tengo que decir a él Ey, préstame tu teléfono Porque el mío Pues no sirve Para una foto O qué tal si él No anda conmigo Tengo que andar pidiendo El teléfono prestado Como cuando fuimos al evento Y te dan como cierto crédito En la noche Ya estaba sanando Estaba sanando Oscar Y le dije Oye, ¿sabes qué? Pues que el teléfono Que está así Tengo que pagar Tanto de dinero Y bla, bla, bla ¿Tú qué piensas? Y me dijo Pues la verdad Se me hace mucho dinero Se me hace mucho dinero 900 dólares Para que los desembolses Así nada más Por un teléfono Y que no sé qué Como que me quise alterar ¿No? Me quise alterar Porque pues Para eso estoy trabajando ¿No? Y además venía mi cumpleaños Y todo eso Entonces le dije Mira Es un objeto Que utilizo yo Para trabajar No es como de que Ay, lo quiero nada más Si no le sacaré yo provecho Ok, pero O sea, la cámara ¿Qué es lo que más quiero yo De un teléfono? La cámara La trae súper bien Le digo Y pues sí Son 900 dólares Pero si por ejemplo Agarraba el XR Por eso tenía que pagar Como 200 dólares Creo algo por el estilo 200 o 300 Casi nada iba a pagar Entonces él me decía Que agarrara el mismo Que agarrara el XR El XR El XR Yo le dije No quiero el XR No quiero el mismo teléfono Si voy a agarrar otro Voy a agarrar uno más nuevo Pues total Que no llegamos a ningún acuerdo Ya paramos la plática Ya le dije Ay, luego hablamos entonces de eso Y hoy por la mañana chicos Yo tenía que ir al centro comercial Y ahí está un Apple Entonces ahí dije Es mi momento Ah, no, no, no Pero anoche Yo me dormí O sea, yo con la idea Me quedé de que ¿Por qué no voy a agarrar El que yo quiera? Si yo quiero el dorado Con la tanta capacidad Y me salen 900 Pues 900 voy a ir a pagar No me importa Para eso trabajo Gracias a Dios No está yendo bien Y bla, bla, bla Con eso me quedé yo Con eso me dormí Ya hoy en la mañana Que ya amanecí Con una cabeza más fría Dije A ver Yoshime Espérate Y como que Ponen una balanza las cosas Y ponte a ver ¿Qué onda? Y pues no Pero ya empecé a ver Dije No, a lo mejor No necesito El X Este El más nuevo El 11 Pro Max ¿Sabe qué chingadera más? Y me puse a ver Como que Las diferencias que había Y todo eso Y dije Ay no Yoshime No necesitas El que tiene Las tres cámaras Cálmate Relájate No lo necesitas Este Estaba el XR Y estaba el 11 El 11 normalito Entonces mire las diferencias Que había Entre el que yo ya tenía Con el 11 Y pues tenía mejor cámara Y tenía mejor batería Como por dos horas Nada más Ni crean que mucha No hay mucha diferencia Pero la cámara Sí es de mejor calidad Plebes Pues sí Me agarré Un nuevo teléfono Miren Aquí está Y en Instagram Les puse Oigan ¿Cuál ustedes agarrarían? ¿El lila o el amarillo? Estaba entre esos dos Y terminé comprando Pues sí El 11 Este Y agarré El lilita Plebes Me llamó mucho la atención Se mira muy bonito Miren Se los voy a enseñar Está muy bien Y toma muy bien Las fotos Ya ahorita Nada más Lo que me hace falta Es comprarle El protector Aquí de enfrente Y comprarle también Un protector Al teléfono Porque no me gusta Traerlos así Por lo pronto Le estoy poniendo Este Que era el que yo tenía Antes Pero este Le queda Pero no va Porque pues aquí Trae como dos cámaras Y aparte de este lado Trae un flash Entonces aquí Tapa este case Entonces este Nomás se lo estoy poniendo Así provisional Pero sí chicas Este fue un regalo Que me di Este pants Fue otro regalo Que me di ¿Qué otra cosa Me regalé plebes? Oh Me regalé Esta bolsita también Miren Se las voy a enseñar Me regalé Esta carterita Porque plebes Yo siempre traigo El teléfono en la mano Y luego las tarjetas Y todo eso Me vale roña Las dejo donde sea Las pierdo Las identificaciones Porque pues no me gusta Traer casi bolsas Y todo eso Y esta me la compré Miren Está bien bonita Y aquí es donde he hecho Pues mi teléfono Cabe perfecto el teléfono Cabe perfecto las tarjetas Y este Y si no he hecho el teléfono Cabe perfecto mi cámara Así que estoy más que contenta Plebes Me siento muy feliz Ay no Ya estoy llena Estoy tan a gusto Ya hice Ya hice del baño también Qué gustividad Le ves que da raro Ya mañana es lunes Y vamos a ver Qué nos depara El universo Chicas yo creo que aquí Voy a parar Este vlog más Número uno Ay que raro Se escucha decir eso Se escucha súper Ay súper chistoso Porque yo no hago vlogs Pero bueno No sé si vaya a salir Oscar No sé si vaya a salir mi esposo Voy a ver Lo voy a considerar Díganme si les gustan Estos videos Si les gustan Pues los sigo grabando Si no pues ahí le paramos No sé si todos los días Van a hacer vlogs largos A lo mejor ahí voy a juntarlos El vlog más dos Con el tres O el tres con el cuatro No sé Vamos a ver Voy a dejar que fluya esta onda Ojalá que sí salga algo Que a ustedes les guste Que no les aburra Sobre todo Yo siempre les he dicho Tengo una vida muy aburrida No hago muchas cosas Me la paso grabando Me la paso trabajando Entonces Pues nada Nada chicas y chicos Yo los dejo Porque me voy a poner A editar este video Para podérselos tener Mañana lunes Qué pestaño Yo les mando un beso Les mando un abrazo Los quiero mucho Y nos vemos En el próximo video Bye I am on my way I'm in motion Let's go to the ocean Yeah let's go outside I am on my way 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 I am on my way